... Un atentado sicarial cegó la vida de una mujer de 46 años quien laboraba en un reconocido hotel al norte de la ciudad Cuando su hijo la llevaba al trabajo y a pocas cuadras de llegar a su destino fueron interceptados por dos sicarios en motocicleta quienes les dispararon a quemarropa y sin mediar palabra Esta persona era una empleada de un hotel de 46 años se movilizaba en una moto con el hijo quien resultó lesionado afortunadamente ya está fuera de peligro De inmediato en una efectiva reacción de la policía se inicia una persecución a los agresores quienes cuadras más adelante fueron interceptados por las autoridades En un intercambio de disparos fue capturado el supuesto agresor con un arma de fuego Los policías del cuadrante reaccionan de manera oportuna logrando interceptar a los sicarios y se inicia el enfrentamiento donde cuadras más adelante es capturado, neutralizado, desarmado quien ya está siendo judicializado a autoridad competente El presunto sicario fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será sometido a audiencias de imputación de cargos La primera es la información de la Fiscalía General de la Nación La cita es laמ-mira La la Cista de imputación de la Permanente SusCDC La primera es la Fiscalía General de la Fiscalía General de la Nación Gracias por ver el video